Lana del Rey ha dado un paso más en su carrera musical. La cantante ofrecerá dos conciertos muy íntimos en el Hollywood Forever Cemetery el próximo 17 y 18 de octubre. El precio de las entradas es de 65,50 dólares por persona, aunque los fans de Lana deberán esperar hasta el próximo día 27 de septiembre para comprarlas. Con estos dos conciertos se cumple el deseo del artista de cantar en el lugar que descansan los fundadores de Hollywood. Su gira europea ha sido cancelada recientemente, dejando huérfanos a todos los seguidores del viejo continente, todo debido a razones médicas independientes a su voluntad. Lana del Rey ha levantado mucha polémica en los últimos meses por unas declaraciones en las que afirmó que debería estar muerta. Ahora estos nuevos conciertos en pleno cementerio muestran que el estado emocional de la cantante está algo alterado.